¡Ave María! ¡Cuánto tiempo esperándolo! Pero lo veo muy bien. No, bien, bien, bien ahí, conservando el bigote, la calma. Pero no, pero usted ha portado ese bigote más de una vez. Sí, pero la última vez fue hace poco, con Eva y la escárate. Y que si ganaba pardo, ¿cómo es? Si pierde pardo, me quito el bigote. Pero como va a ganar, no tengo problema. Va a ganar pardo. ¿Va a ganar pardo? ¡Claro! Buen candidato. ¿Por qué es buen candidato pardo? Porque tiene experiencia, porque es una persona seria, porque es una persona transparente, porque conoce a Bogotá, es bogotano. Tiene raíces santandereanas. Ah, sí señor, el Rueda es por Santander. ¡Obvio! No, 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 bueno. Pero vamos al grano como diría el dermatólogo. Bueno. Usted ha formado parte de la historia, no solamente del siglo pasado, sino de este siglo. Yo recuerdo, una vez en Manizales, que tuvimos la deliciosa oportunidad de conversar con su esposa, Doña Rosita, en el aeropuerto de La Nubia. Porque no llegó el avión y entonces nos enamorábamos ahí. Eso fue una... No, eso fue una vaina. Un espacio muy chévere. Y entonces, yo le pregunté por algún socano. Sí. Es que empezó la gente a llamar aquí. ¿Qué hago aquí con el doctor? No. No, que descansen estos sectarios, porque es que la gente no puede ser tan sectaria. Señores, yo no puedo. Tranquilos, porque es que esto... Es que el sectarismo va a acabar con este país. Hay que compartir, hay que... Sí, no, respeto. Mejor apaguemos esto. ¿Qué no? Que por qué dice que estaba entrevistando al doctor a la gente. Pero por Dios, si forma parte del patrimonio histórico nacional. ¿Cómo le parece? O del Museo Nacional. No, no, no. El Museo Nacional ya forma parte del doctor Oscar de la Azul Vaga. Que va a ir por el museo, eso dicen en el centro democrático. Pero yo le digo con todo cariño y afecto, a usted le ha tocado varios procesos de paz. Sí. Y lo ha hecho... ¿Mal? No, no. Bueno, me fue bien con... A nosotros con... EPL, Quintin Lame, PRT, Corriente de Renovación Socialista. Mucho ayudé también en lo del M19, pero ahí sí no firme yo. Por cierto, firmó Pardo. Firmó Pardo. Perfecto. Siempre me metí a Pardo, pero qué hombre. Es que es lo que es la garra política. Entonces, me acuerdo que Alfonso Cano le dijo a usted. Alfonso Cano que según dicen, por cuenta de la muerte de Alfonso Cano no le van a dar el premio Nobel a Juanpa. Que así le gusta que le digan al señor presidente. Que porque dice que a él lo bajaron. Sí, sí. Lo bajaron. Sí, que por eso no le van a dar el premio Nobel. Bueno, entonces Alfonso Cano le dijo, o usted le dijo a Alfonso Cano, entonces dentro de 5.000 muertos nos vemos. No, fue así. ¿Cómo fue? Cuando empezaron los diálogos, él dijo. Sí. Hemos debido encontrarnos hace 5.000 muertos. ¡Ave maría! Estuvimos conversando muchos meses, etcétera, para allá, para acá. Se rompieron los diálogos. Sí. Hicimos de todas maneras un evento para protocolizar que no había ocurrido nada favorable en Tlaxcala. Y yo le dije, es una lástima, ¿quién sabe dentro de cuántos muertos nos volvamos a encontrar? Intético, ¿no? Pero, pero, pero. Porque aquí, puros muertos. Como dijo una vez Rafael Pardo, la guerra no se puede seguir midiendo por litros de sangre. Sigue con Rafael Pardo, sigue con Rafael Pardo. Pues tengo que defender a Bogotá, para que tenga un buen alcalde, y defender el bigote, hola. Ah, pues que es por el bigote. Ya, no, no tanto, pero es por el bigote. También, también. No, pero Hugo López se lo corta cada ocho días. Bueno, pero el tema es muy sencillo. La PAC se convirtió en un negocio electoral. No, lo que pasa es que es una cosa política, pues cuando hay elecciones, sale a relucir el tema de la paz y de la guerra. Pues Alfonso López, cuando salió en su campaña, puso el eslogan, la paz es liberal. Sí, y nos derrotaron. Y nos derrotaron. Me dijo, ¡vamola! Sí, pero de todas maneras. Gran personaje López. Sí. Fui lopista toda la vida. Y él no fue sentido. Cierto. A lo último... Ah, para que ha demostrado. No, no, a lo último tuvimos ahí... Es que esto es muy verraco. Con la mala interpretación de las cosas, sí. Pero él tiene razón. No, porque usted y yo sabemos... Tiene razón. Yo conozco letra menuda... Yo desde el colegio. Desde el colegio. Claro, porque es que cuando se fundó el MSL... ¿Y él era el compañero jefe o qué? Ah, no, no, él era un personajón grandísimo, el compañero jefe. Pero yo fui cargadillo. Y el mismo compañero jefe que defendió el ELN para que no lo acabara Valencia Tobar. Sí, yo recuerdo ese evento que casi no lo sabe la gente. Oiga, usted sí sabe de agua. Eso fue cuando él era presidente y envió una comisión al sur de Bolívar. Pagaron en Barranca, por cierto, yo los recibí y los llevé hasta el muelle. ¿Y sabe quiénes iban? ¿Quiénes iban? El doctor Jaime Castro, que era secretario de... Claro. Es forma parte del patrimonio histórico de los pájaros dormidos que nos reunimos. ¿Que lo voy a invitar a hablar? No, qué bueno. Lo voy a invitar a... porque clasifica. ¿Y por qué le dicen pájaros dormidos? No, porque... ¿Habéis mucho follaje o qué? No, no, eso es un personaje, personal. El niño, el niño... ¿Pero da quién más iba también? El largo escalón Villa, que era gobernador de Bolívar. Por ahí lo veo cada rato caminando. Sí, personaje también, muy importante, muy bueno. Él influyó mucho en eso también, ¿no? Sí, claro, pero no hubo nada. Y luego terminó el general Valencia por fuera del ejército. Exacto, por un chisme. Por un chisme que me lo contó Poncho Gómez, un viejo de Cali. Se llevó un coronel a Cali y le dijo, bueno, hay que enredar a este tipo. Y Poncho se fue para el diario El Occidente, habló con Germán Villegas, el senador de la República. Venga, publiquen esto desde aquí. Diga que va a haber ruido de sables. Y eso, ahí mismo Alfonso López lo llamó y le dijo, bueno, vaya pues, vaya, se haga el ruido de sables. Ahí cayó un amigo mío, un amigo mío que ha sido comandante del ejército en Barranca Bermeja, Valentín Jiménez, el coronel Valentín Jiménez, un personaje muy importante de la fuerza militar. Es que son muchos, muchos, muchos héroes de la patria, de nuestro ejército, que han sido víctimas de todas estas cosas, de las componendas y de todos los cuentos, chismes, habidos y por haber. Así es. Pero el tema del ELN, desde los hermanitos Vázquez, Castaño, que ahora gozan de unas vacaciones en Cuba hace como 40 años. Fabio. Fabio, sí. A los otros dos los mataron en Anorí. Entonces, todo esto lo estoy trayendo así, ¿por qué? Yo me puse a analizar al doctor Juan Manuel Santos, en todos sus pasos, y en Manizales, donde yo empecé mis primeros pinitos, que usted conoció cuando yo me movía allá, y que yo anhelaba una barbería con su señoría. Yo le pregunté al doctor Juan Manuel Santos, a quien le gusta que le digan, Juan Juan, al hermano del compañero camarada Enrique, le dije, oígame. Compañero, es camarada. Es camarada. ¡Mamola! 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 Vaya pregúntale a los hermanitos Castro, porque este país lo van a manejar dentro de unos años los hermanos Santos, como en Cuba fueron los hermanos Castro. Pero, para allá vamos, para allá vamos, porque ahí se les va a quedar guampa, se les va a quedar, con el apoyo de la guerrilla. Ah, bueno, eso sí pues, yo le dije, yo le dije al doctor Santos, ¿cuál es su patrón ideológico? Y usted, ¿por qué me pregunta eso, William? Usted, ¿por qué me pregunta eso? ¿Por qué usted, en este documento, habla de un frente nacional con la guerrilla? Aquí está firmado por usted. Eso fue cuando dijo que en La Paz estaba de un cacho. Claro, de un cacho. Y fue en 1997. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo presenté eso como tesis de grado. Ajá. La Paz, problema de Estado, hablé de la escala, hablé de Maguncia, ¿cómo es? ¿Todo es esa vaina? Sí, de Maguncia, ya, en Alemania. ¿Todo es? Con la sociedad civil, con Sabas Pretel. Con el gobierno de San Per. Claro. No, todo eso. Entonces, comencé a hacer una vaina ahí. Entonces, me dijo, no, el pato ideológico mío es el padre Camilo Torres de Estepo, que fue mi director espiritual. Yo tomé notas, yo tomé notas. Yo dije, esto me sirve, muy bien. Yo dije, aquí hay una cosa muy, aquí hay una inclinación muy rara. Luego vino la candidatura de él, entonces yo busqué a José Julio Gaviria, porque afortunadamente los testigos están vivos, y me gusta hablar así, y al doctor Álvaro Uribe Vélez, su excompañero, su excompañero del Poder Popular. Y yo me dijeron, tranquilo, entonces, tranquilo, mijito, tranquilo. Entonces, como diría Fidel Castro, ¿en qué íbamos? Pues yo le dije, el tema de la paz depende de qué. Me dijo, no, esto es simplemente un frente nacional con la guerrilla, y punto. Yo le dije todo eso al doctor José Julio y al doctor Uribe. El doctor Santos nos lleva para el santismo-leninismo, mucho cuidado. Se lo dije a Angelino Garzón, era una barbería, delante del hijo del tuerto Figueroa. Se lo dije, aquí, sentado en esta silla. Y me dijo, no me contestó nada, me dijo el doctor Angelino. Se lo dije, se lo dije a toda la gente, y no me creyeron. Le dije al doctor Uribe, usted va a ser el jefe de la oposición. Dentro de poquito vino la posesión del doctor Santos, se declaró como el nuevo mejor amigo de Chávez. Y miren lo que estamos. Ahora, ahora que le han entregado a ustedes, o le van a entregar, o ya le entregaron unos plenos poderes, esos plenos poderes lo van a habilitar para que se quede ahí como se quedó Chávez en Venezuela. Yo pienso eso, yo creo eso. Tiene que quitarse muchas cucarachas de la cabeza. O sea, lo que está buscando el doctor Santos es hacer la paz hoy ya. ¿Y qué pasa con quién? Medio siglo, con FARE, ELN, bueno, Santos va a acabar con eso. Y él después, dentro de dos años y medio, entrega el poder. Si ya Venezuela dijo el jueves, el jueves... Le entrega el poder a un liberal. Ya dijo, ya dijo Maduro que ya Venezuela ya no era garante de esto. Y ellos tienen el cuartel general allá, los señores de Timochenko. No, la paz con Maduro. ¿Con Maduro? Sí, Maduro. O contra Maduro. O contra Maduro. Eso sí que ha gustado. Porque usted... Es que cuando un hombre tiene ese conocimiento, esa experiencia, esos años como los del viejito Gagá, del que usted hablaba... Ahora me dicen el viejito Gagá, es a mí. También, él se lo ganó. Todo lo paga uno. ¿Para qué se puso a escupir para arriba? Todo lo paga uno. Sí, entonces... Ay, viejito Gagá. Y Roberto Gerrino. Alejandro Galvi me dijo. Sí. Ay, Alejandro Galvi. Me dijo que tenía demencias en Nil, que es lo mismo que viejito Gagá. Entonces, 60 años de amistad, sí, con Alejandro Galvi. Sí, lo sigo queriendo mucho. Le quitó la palabra liberal, me lo dijo el hijo del puerto Figueroa, que es más chismoso que yo. Que es mucho decir. Sí, y más chismoso que García Sábala. Ay, caramba, eso sí no me lo cuente. Y ese, el hijo del puerto Figueroa, a quien yo le digo cariñosamente, polvorro. ¿Por qué? Por lo coloradito que se pone. Ah, jajajaja. Entonces, el hijo del puerto Figueroa me dijo, William, el agarrón fue fenomenal. Fue peor que el agarrón que tuvo Aguilar con su hijo, que fue terrible también allá en el despacho. Yo no peleé con nadie. ¿Usted no peleó con nadie? Yo apenas escuché. ¿Escuchó? Sí. ¿Y usted qué le hizo? ¿Cómo fue la vaina? No, nada, una cosa ya... Ni me subo, ni me trepo, ni sé qué, ¿cómo es, cómo es, qué es? Ese fue otro episodio. Sí. No, 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 Alejandro García Sábala lo respeto y lo quiero. ¿Pero bien cerca o bien lejos? No, 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 pero después de 60 años... Pero usted, kilómetros, tiene que pasar por allá, tres kilómetros del periódico. En esta época paso lejito de Valeguardia. Sí, porque la cosa está como dura allá. Y yo vi, ay, yo vi al director del Frente cantando el himno del Partido Liberal. No, yo, ¿y esto qué es? En un video. A Rafael Serrano. Cantando el himno del Partido Liberal. Laureano Gómez, yo que se revolcaba en la puma. Claro. Porque usted trabaja en una emisora con el hijo de Laureano Gómez también, y con Jorge Figueroa, y con Artundo Haga. Sí, yo los escucho antes de hablar. Sí. Primero los escucho para ver qué puedo decir yo. Sí. Y usted escribe en el diario El Siglo. No, me quitaron de ahí también. Sí. Ya me quitaron de Vanguardia, me quitaron de Nuevo Siglo. ¿Qué no quitaron? Pero ahora escribo en holapolitica.com. Ah, eso es un portal duro. La revista virtual más importante de América Latina. No, yo me retiré cuando me eligieron senador, pero escribo ahí los domingos. Yo lo leo. Ay, ese sí es un honor tremendo. Yo lo leo porque es que uno tiene que leer a las personas que tienen toda la experiencia. Pero, a ver, volvamos, no nos enredemos en el tema. Se reunieron en La Habana una cúpula, allá en La Habana. Quince días estuvo, Gabino, Timochenko. Paisano mío, Gabino, santandereano, San Vicente de Chucurí, Nicolás Rodríguez Bautista, le llamo. Timochenko. Timochenko. Timochenko, ¿como qué paisano es suyo? Timochenko es de Calarcada, ¿cierto? Pero allá de eso. Sí, sí, sí. Es Londoño de Echeverry. Ah, bueno, ¿se da cuenta? Sí. Y yo le dije al doctor Fernando Londoño, yo, tranquilo, Elia, que todos los Londoños somos la misma familia. Oh. Sí, entonces, entonces estuvo Nicolás Rodríguez Gavino, estuvo Timochenko, y estuvieron, estuvieron obviamente, todos ellos, ah, Pablo Beltrán, Antonio García. Pablo Beltrán Santandereano también, estudió en el colegio Camilo Torres de San Vicente. ¿Y usted por qué conoce tantos años? Antonio García, estudió en la Universidad Industrial de Santander, es del Putumayo. ¿Y usted por qué conoce? Porque yo estudio. Yo, oye, estudio. Ah, pero usted no... Y cuando se fundó el ELN... ¿Usted no participó en la fundación? No, no. Pero algunos de mis compañeros y amigos sí se fueron para el ELN. Porque a usted le decían también camarada, compañero y amigo. No, a mí me decían comandante. Comandante. En el Poder Popular. Ah, en el Poder. Oiga, jajaja. No. Del que formaba parte Álvaro Uribe, de manera que no me inventé ningún chisme. ¡Ay, también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, qué miedo! Entonces, con todos estos cuentos tan deliciosos, usted que conoce, porque yo veo que usted conoce muy bien el ELN, el ELN, las FARC ya quieren una constituyente, ¿sí? Ellos están pidiendo una constituyente. Entonces, los señores del ELN que están ahora, todos en el Ecuador, porque allá están, a cuartelados. Sí, allá parece que se han reunido. Ellos, ellos, les faltan tres punticos para empezar a dialogar. Entonces, luego van a terminar pidiendo otra constituyente, ¿o qué? No se tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, luego dicen... Pero una cosa. Yo soy partidario de que haya una constituyente. Yo lo que he dicho es, no inmediatamente, dentro de cinco años. Para tener un nuevo constitucionalismo. Para la próxima presidencia de Juan Manuel Santos. No, ya no puede ser más. Pero ¿sabe qué? El doctor Santos dice, no, constituyente. El presidente dice que no, pues no habrá constituyente. Yo respeto mucho al presidente, lo respeto, pero también tengo mis opiniones. Yo creo que a usted le gustaba mucho otro presidente. El presidente Santos desacreditó la mentira. Y para uno desacreditar la mentira tiene que ser muy berraco. Si vivieron en Venezuela le cancelaban... Ese es un intangible. ...el permiso para este programa. Afortunadamente, afortunadamente, dice aquí hay libertad de expresión. Eso dicen en vanguardia liberal. Y entonces el doctor Santos que desprestiguió la mentira. Que eso es una... Es el arma de los obistas. Los políticos se encartaron ahora porque ya con el doctor Santos la desprestiguió. Porque por la mañana piensa una cosa, al mediodía otra. Por la noche otra y amanece en otro cuento completamente. Pero es que el tema es con Venezuela porque Maduro, que anda alucinando, también dice una cosa por la mañana. Rebuznando, rebuznando. Palabra suya. A mí me gusta mucho la bandeja paisa, pero sin Maduro. A mí también. A mí también. Entonces voy a coger eso, claro. Claro. ¿Ve? Pero yo digo en la plaza pública porque odio en la plaza pública. ¿Sí? Yo digo, ¡a Maduro! Y la gente dice, ¡darle duro! ¡Uy! Ah, pero está... Bueno. Bueno, pero sin amor. Porque es que esto... Miren lo deliciosa está esta barbería. Llena de gracia, llena de... De lo que quiere oír la gente. Que es lo de las barberías. Que son las notarías de los pueblos. Con el doctor Horacio Serpa, que fue nuestro constituyente, fue procurador, ministro del interior, senador, representante, un vigoroso parlamentario que tuvo más de 8 mil razones para defender con lealtad. Se la cogí. Se la cogí. Me la cogió. No se aproveche por lo que tiene tijera en la mano. ¡No tengo barbera! ¡Veas! ¡No tengo barbera! ¡No la saqué! Porque se la van a cortar ese bigote dentro de poquito, apenas al doctor Rafael Pardo lo dejen como un sapo triste. Con mi hija de sapo triste. Va a ganar Pardo. Sí, seguro. No, además eso es lo que necesita Bogotá. El candidato es Petro, ¿cierto? No, Petro no puede participar en política porque es funcionario. Ya. Y entonces que va a ver con Clara López. Pues con la compañera Clara López. La apreciamos mucho, pero... También la aprecian mucho. Yo lucho por el Partido Liberal. Lucho por el Partido Liberal. Lucho sería muy bueno para el Partido Liberal, ya ves. Sí. No, en esto hay muchas cosas. Pero con usted es muy bueno hablar. Porque usted sí me va a decir a mí, doctor Horacio Cierroba, ¿en cuánto tiempo van a firmar el documento, pues? ¿Y qué es lo que van a firmar en Cuba? ¿O qué negociaron allá? Sí, pues de la mente antes, supongo, nadie me había dicho, pero como van las cosas, nos estamos aproximando. Y con entrega de armas. Claro. Y con Simón Trinidad aquí en el país, porque están exigiendo eso. Eso sí depende allá de Gringolandia. De Gringolandia. Pero Simón Trinidad no es narcotraficante. Allá lo tienen, dice que por narcotraficante. Él es un revolucionario. Eso me parece muy injusto. Yo digo las cosas como las pienso y como las veo. En cambio, son y aquí la van a dejar allá. Ah, bueno, es que ahí en la FARC, por supuesto, y en otros sectores guerrilleros y paramilitares, sí había mucha gente metida en ese tema del narcotráfico. Y pues yo no puedo negar, sí, la FARC recibía dinero del narcotráfico para hacer su guerra, etc. Pero Simón Trinidad es un intelectual. Yo no veo a Simón Trinidad embarcando cinco toneladas de cocaína por allá en un aeropuerto clandestino para mandarlo para Miami. No. Pero sí secuestrando a unos gringos. No, lo de los gringos fue que estaban haciendo unos contratistas de la DEA unos trabajos de inspección sobre cultivos ilícitos o falló la avioneta que iba bajita o le pegaron un tiro fusil en el motor, lo cierto fue que tuvo que aterrizar. Pues esa es la zona de la guerrilla y lo escogieron. Pero ahí no estaba tampoco Simón Trinidad. Estaba la gente de la FARC, sí, lo estuvieron en cautiverio. Y luego, en una jugada espectacular que hizo el gobierno cuando Santos era ministro, los rescataron. ¿Y sabe una cosa? En el momento en que el presidente Álvaro Uribe supo, porque lo llamó su ministro, Juan Manuel Santos, a informarle que habían hecho esa operación de rescate, Juan Manuel Santos y yo estábamos juntos a 5.000 pies de altura. Veníamos de Puerto Vilches para Barranca Bermeja. Son las cosas que nadie sabe. A ver, cuénteme la bien, barájeme la bien. Pues hubo unas inundaciones. Sí. Yo estaba de gobernador de Santander, invitamos al doctor Uribe a que fuera, él gentilmente fue. Él le ayudó mucho en esa gobernación. Sí, él ayudó, sí, señor. Y al regreso, en un helicóptero de Puerto Vilches para Barranca Bermeja, donde iba a tomar el avión presidencial, lo llamó. Le dijo su vedecán que con urgencia lo llame el ministro de Defensa. Contestó el presidente que iba al lado mío, o yo más bien iba al lado de él porque el helicóptero era él. Entonces, ¡ah, caramba! ¡Oh, qué bien! ¡Felicitaciones! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Llegaré lo más pronto posible! ¡Hasta luego! ¡Chan! Y se voltea solemnemente Uribe y nos dice a todos, el avión en vuelo, el helicóptero en vuelo, dice, les quiero informar con fervoroso, con fervorosa pasión patriótica que acabamos de liberar a Ingrid Betancourt. Bueno, le quiero contar que casi nos estrellamos porque el júbilo en ese helicóptero fue enorme. Los pilotos soltaron el timón y toda esa cosa fue por celebrar el asunto. Esa anécdota creo que es la primera vez que la cuento. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y eso para mí es muy importante. Pero cuénteme esta otra. A ver, a usted, usted le mandó una razón a su señora Rosita, porque usted iba para el Caguán, ¿cierto? Iba con el doctor Luis Guillermo Berlio. Y en el camino los guerrilleros se le pararon y no lo dejaron pasar. Rosita iba conmigo. ¿Y a ella iba con usted? Sí, sí, claro. Cuando fuimos a la marcha de las 10.000 personas al Caguán, ¿cómo fue la cosa? La FARC estaba cometiendo muchos atropellos. Nosotros estábamos comprometidísimos con el proceso de paz de Pastrana. Entonces a mí se me ocurrió, oiga, vamos a hacer en San Vicente del Caguán una manifestación para cantarle la tabla a la FARC y decirles, si ustedes con juicio quieren estar de verdad en la paz, bueno, háganle. Si no, nosotros, la sociedad civil y la parte política vienen a reclamarles que no debe haber más proceso. Pero la idea era reunir 10.000 personas no de San Vicente sino de todo el país. La marcha más impresionante que se ha realizado en Colombia fue gente de La Guajira, del Putumayo, de Santander, de la zona cafetera, de todas partes. Entonces nos congregamos, nos fuimos 10.000 personas y la FARC no nos dejó pasar. La FARC no nos dejó pasar. Pero yo me había ido sin Rosita y ella quedó muy preocupada y ella en un pueblo, no recuerdo el nombre, llegando a Neiva, porque nosotros nos fuimos haciendo campaña por la paz, no por la política, de pueblo en pueblo. La paz electoral. Y allá llegó Rosita y llegó cuando era su José, que era un pelado. Y María Ema estaba también por ahí. María Ema estaba, claro. Porque María Ema fue su fórmula vicepresidencial. Sí, señor. ¿Me acuerdas? Cuando yo le escondí a las colinas tuve la oportunidad de sentarme con ustedes, escucharlos. Me acuerdo mucho. María, por Dios bendito. Y usted también tuvo como fórmula vicepresidencial a José Gregorio Hernández. No, a Gregorio Hernández, sí. Muy excelente personaje, lo mismo que María Ema. Bueno, pero son experiencias de la política. Pero usted, ¿qué le dejó la constituyente? La constituyente me dejó... Con el doctor... La constituyente me dejó varado. ¿Alvaro Gómez? Pero venga, para que le cuento. ¿Por qué? Porque yo era senador. Para ir a la constituyente renuncí al Senado. Sí. ¿Ve? La constituyente duró cinco meses felices. Eso fue un alboroso enorme, una labor de verdad muy sentida. Y terminó en medio del gran júbilo. Hicimos una nueva constitución. Y a la semana siguiente, Rosita me dijo, te quiero contar que solamente tenemos en ahorros tanto y eso demora... La nevera se le ocupó. Eso demora para tres meses. Uy, Dios. Pero me dejó una insatisfacción enorme. Me siento muy orgulloso de haber sido constituyente de Colombia. Eso valía el oro del mundo. Además, una constituyente democrática, una constituyente que ya va a cumplir 25 años. La gente decía que duraba seis meses. ¡Seis meses! ¡Mámosla! ¡Mámosla! Y tuve la oportunidad de estar con Álvaro Gómez. Estuve con el doctor Álvaro Gómez. Y con Antonio Navarro. Antonio Navarro. Le quiero contar... Pero no me lo voy a contar a nadie. No, no, tranquilo. Al principio me hicieron una manguala. Se enemistó con Alfonso López, por eso. Claro. Por esa lista. Pero hábleme de la manguala que ahora hablamos de este tema. Claro. Ellos, Navarro y el doctor Álvaro, se pusieron de acuerdo como para marginarme. Siempre me dieron duro. Pero luego se impuso un criterio muy importante de consensos y los siguientes cuatro meses fueron de acuerdo, de tranquilidad, de lucha por el país. El doctor López tuvo dificultades con su señoría. Sí. Durante ese proceso. Claro. Porque él aspiraba... Él aspiraba a encabezar la lista del Partido Liberal. Exactamente. Ok. Y yo le había dicho al doctor López que si él era candidato, yo lo apoyaba. Eso fue un mes antes de que se cerraran las inscripciones. Y 20 días, 15 días, 10 días, 9 días, 4 días, etc. faltando dos días, yo que había participado en el proceso preconstituyente, porque fui ministro del presidente Barco, fui y le dije, presidente, mañana se cierran las inscripciones. Usted no ha manifestado cómo debe ser esa lista y si usted va o no va. Él estaba un poco como enfermo, me dio la impresión. Entonces él me dijo, como él era medio trancón, me dijo algo así como, bueno, y si no hacemos la lista, ¿qué? Yo le dije, presidente, si no hacemos la lista, Operación Avispa. Ahí está. Entonces... Ahí está. Ahí está. Entonces, y yo le dije, presidente, si no se lanza, yo quiero ir a la constituyente. Y entonces me dijo un poco fastidiado, bueno, pues si usted quiere ir a la constituyente, hágale. Eso eran las cinco de la tarde. Me fui para la plenaria del Senado. Cuando llegué a la plenaria del Senado estaba hablando Jaime Castro, renunciando a la constituyente. Perdón, renunciando al Senado. Claro. Yo creo que el doctor López lo datió y le dijo el ANSES. Para poderle poner el palo. Y entonces yo también pedí la palabra y dije yo... También. También voy a renunciar. Déjeme diez minutitos y escribo la renuncia y nos fuimos para la constituyente. Y esa constituyente sirvió para, pues obviamente, cerrar un proceso ya prácticamente con el M-19. Sí, el M-19 ya estaba en la paz. Exacto, sí, pero cerrarlo ya de todo. Ya había firmado la paz, ya había firmado la paz y había manifestado su deseo de participar. Se había inscrito, habían matado a Pizarro en la campaña presidencial. Navarro asumió la jefatura con gran valor, con mucho coraje, yo lo admiro mucho. El doctor Álvaro Gómez vio una gran oportunidad, él era un disidente de su propio partido, fundó salvación nacional. el Partido Social Conservador con el doctor Misael Pastrana, también una persona tan importante, se lanzó encabezando una lista y los liberales nos lanzamos en distintas listas. En la lista en la que yo iba elegimos tres constituyentes, a Guillermo Parri y a Eduardo Verano, fue la mayor votación seguida por el doctor Jaime Castro que también eligió tres y los otros de a uno, de a uno, de a uno, logramos 25. ¿25 o 25? 25 pero si sumamos al doctor Álvaro Gómez más el doctor Navarro, eso daba 30 y a eso se le sumaron los independientes, etcétera, tenían una mayoría, pero realmente fue algo extraordinario, algo extraordinario. yo conversar con ustedes para mí es una delicia porque con ustedes se dicen las cosas con nombre propio, usted no tiene cartas marcadas, usted no ha desprestigiado la mentira. No me diga como quién. Usted sabe como quién. No, pero no me diga porque es amigo mío. claro, también Álvaro Uribe es amigo suyo. ¿Sabe que con el doctor Álvaro Uribe tenemos una relación de mucho respeto y hablamos porque somos contradictores, él desde luego tiene un liderazgo muy importante, pero yo nunca me he metido con él a decirle cosas desagradables, cosas que no me costan y a la familia la conozco, le tengo también el mayor respeto, él conmigo ha sido siempre también muy gentil, muy atento y conversamos, con él conversamos, la gente piensa que nosotros somos enemigos y que nos vemos y cada quien saca la pistola como en el viejo oeste, no, ¿y cómo va tu hijo? Bien, bien, a propósito, ¿dónde tiene inscrito la cédula? Yo voto en Bogotá. ¿Por qué no lo ayuda? Su voto es muy importante. Fíjate que venga a la barbería. Le digo, él estuvo una vez, me parece, Sí, 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 claro. Échale una manita, hombre, sabe que ese es buena gente, lo conozco desde chiquito. Imagínese, no, de todas maneras, todas estas cosas que se han dado, los desencuentros del doctor Gaviria con el doctor San Pedro son muy notorios. sí, y ahora último, pero terrible, hubo también más como distanciamiento. Sí, ya, la cosa pues es como... Yo no, yo soy amigo del doctor San Pedro y amigo del doctor Gaviria. usted maneja bien eso, lo que es la experiencia. No, sino que no me meto en peleas boas. Sí, pero eso, el doctor San Pedro no se sentirá muy incómodo en un azul. ¿sabe que no hemos hablado últimamente? Me imagino porque, bueno, aquí sobre todo le dieron palo, ¿no? Sí, porque sí. Pero él puede ser cualquier cosa que se le diga, menos antipatriota o anticolombiano, ¿no? Él es un gran colombiano. Pues, digamos que le gusta mucho la gran Colombia. Más o menos la gran Colombia es la que está en una... Es una agridulce, pero la verdad, sí, está muy maduro para acercarse a Correa del Sur y toda la vaina. Es terrible. Y encomendarse a Santos. Yo no sé cómo hace, pero ahí se mantiene. Querido jefe, muchas gracias, de verdad. Me siento muy feliz. Gracias por haber dejado mi noticiero. No, no, ¿usted? Dentro de poquito cuando Pardo gané. No sé, no sé. Aquí me ha quedado en Bogotá, voté por Pardo también, hombre. Pues yo quiero cortar el bigote. no, Jefe, gracias. Muy feliz, muchas gracias. Muy querida. Una gran oportunidad. Fue muy bueno, de verdad. Sí. Fue refrescante. Y hacía falta que usted estuviera aquí. ¿Cómo no? Me voy muy contento. Y yo más. Y a toda la amable teleaudiencia, le debo este testimonio histórico de un hombre que ha construido gran parte de nuestra historia desde los momentos más difíciles. Y ha participado en procesos enormes como la constituyente del 91 y ahora va a ser la constituyente con las FARC después con la LLN. Y después la LLN. ¡Qué lengua! ¡Qué lengua! ¡Ay, ay! Bueno, bueno, jefe, gracias. Muy querido. Chao, chao. De verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!